Siempre te pones así cuando vencerás, siempre te pones así por el pasar Pero si que todavía tú no has sin vida, es que yo te amo tanto como buena Mírate, que no es que la linda que la luna, tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna No me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir nada Nada bien ni tus ojos, ni tu boca ni esa forma de quererme Nada bien, nada bien, nada bien, absolutamente nada Nada bien de ver a barrigo a mi, la bien solo Ya se agradecen por estos aplausos un poco, pero sinceros